Así es amigos, como lo estarán leyendo en el título y lo estarán viendo obviamente en la miniatura de este video, pues en el día de hoy vamos a estar hablando de los horarios de todos los países de ustedes en los cuales estará iniciando la nueva temporada número 3 del capítulo 4 de Fortnite. Ya sea que eres de Argentina, de Colombia, de México, de Chile, Panamá, España y de muchos otros países, pues en este video te diré la hora en la cual llegará la actualización de la nueva temporada en tu país. A parte tengo cosas muy interesantes que contarles, así que les recomiendo que vean este video hasta el final. Por cierto, un salito muy especial a estos 5 que fueron las últimas personas en suscribirse. Si también quieres que te salúe en mi próximo video, pues muy fácil, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Por aquí tenemos las nuevas skins y cosméticos de Spider-Man que por cierto estarán en la tienda hasta que termine esta temporada. Y solo quería recordarte que si quieres agregarme en Forney para hablar o jugar partidas conmigo, pues voy a estar agregando a todo el mundo que se compre estas 2 nuevas skins. Cualquiera de las dos, usando el código PozoXD en la tienda. Por lo cual, si compras al grandioso Miles Morales o al Spider-Man 2099, tan solo graba un video de la compra. Y ese video me lo envías a mi red social de Twitter que la tienes en la descripción de este video porque te estará agregando para jugar contigo. Y bien amigos, pues antes de pasar con los horarios, las horas de la nueva temporada y también hablaremos de las fechas en las cuales podríamos estar esperando los teasers que nos revelarán incluso más cosas aún de las que ya sabemos porque ya conocemos muchas cosas de la nueva temporada. Pero obviamente, como todas las temporadas que hemos tenido en la historia de Fortnite, siempre hay teasers. Teasers ya sea en forma de audios, imágenes o videos oficiales de Fortnite que nos revelan más cositas muy interesantes. También hablaremos de las fechas de eso, pero antes déjame decirles que el día de hoy se le ha informado por correo electrónico a algunos creadores de contenido que los cosméticos de campeones de la academia van a estar siendo entregados el día de mañana mismo a algunos creadores de contenido. Y estos cosméticos también van a estar llegando a la tienda de objetos del juego el día 1 de junio, es decir, en menos de 48 horas. El día 1 de junio llegará todo esto a la tienda de Fortnite. Para los que sean de Latinoamérica, si eres de España, pues para ti será el día 2 de junio. A mí personalmente estas skins me encantan, o sea, son una locura la verdad. Son tipo anime, así que bueno, si te gusta el anime, pues estas skins te van a gustar bastante creo. Y no, no es ninguna colaboración, la verdad es que parecen skins de colaboraciones, pero no, son nuevas skins de animes creadas por Fortnite, no es ningún tipo de colaboración. Y pues mientras he estado hablando, pues estarán viendo algún gameplay de estos cosméticos, de las skins, de las mochilas, las personalizaciones que tienen. Aparte van a ser muchas versiones, o sea, van a ser varios chicos y también varias chicas para que escojan la que más te guste. Sé que muchos de ustedes llevan esperando estas skins, por esto es que les doy esta noticia, para que sepan que ya por fin las tendremos en la tienda el 1 de junio. Y ojo a esto, porque el día de ayer se ha revelado algo muy impactante, y es un proceso, digamos, de traslado que ha hecho Epic Games. Ojo amigos, porque Epic Games está en un proceso de traslado, un traslado, digamos, del personal, de sus trabajadores, a algunos de sus grandes proyectos. Esto básicamente fue a través de un correo electrónico, y sé que a lo mejor no habrás entendido mucho, pero bueno, lo que ha hecho Epic Games, digamos, los jefes de la compañía, es que han enviado un correo electrónico a no todos, pero a bastantes de sus trabajadores. Y en este correo electrónico, pues básicamente les han dicho que quieren que paren lo que están haciendo ahora mismo, y que se concentren en las siguientes cosas. Es decir, que lo que te voy a decir a continuación, pues Fortnite acaba de poner mucha prioridad en estos siguientes proyectos, y son cosas que estaremos viendo en el futuro. Lo primero de ellos es la colaboración de Fortnite por Lego. Así es, le han puesto bastante prioridad a esta nueva colaboración de Fortnite por Lego. Y la razón es porque va a ser un modo de juego completamente diferente a lo que hemos tenido en todo Fortnite. Será una colaboración con Lego, donde literalmente tendremos un mapa o un modo de juego, todavía no tenemos mucha información de Lego dentro de Fortnite. Así que este es el primer proyecto, al cual una gran parte de los trabajadores de la compañía de Epic Games, pues han sido enviados para que la prioridad de ellos sea esta colaboración de Fortnite por Lego. También tenemos otros proyectos, como por ejemplo el capítulo 5 de Fortnite, porque para aquellos que no lo sepan, ya prácticamente sabemos que este capítulo llegará hasta noviembre o diciembre. Es más, esta temporada número 3 del capítulo 4, que saldrá en un par de días, es la penúltima temporada de este capítulo 4. Después de esta temporada número 3, seguirá la temporada número 4 del capítulo 4, y esa será la última. Más o menos en el mes de noviembre o diciembre de este año, como ya ha pasado en los dos años anteriores, entraremos en un nuevo capítulo. Si se acuerdan, pues en el mes de diciembre entramos al capítulo 3, y en el pasado mes de diciembre también entramos al capítulo 4. Así que todo parece ser que cada año en el mes de diciembre llegará un nuevo capítulo, y que cada capítulo tan solo será de 4 temporadas. Y ya el último proyecto del que Epic Games les está dando prioridad es algo relacionado con Rocket League, así que imagino que no les interesará mucho porque este canal es de Fortnite. Pero bueno, dicho esto, ahora sí que sí, pasemos primero con las fechas de cuándo podríamos estar viendo los nuevos teasers de la temporada 3. Ya como sabrán, prácticamente en los últimos cuatro videos les he estado subiendo muchísima información de todo lo que ya conocemos de la próxima temporada. Pero con estos teasers que estarán saliendo en los próximos días, conoceremos incluso más información, ya que serán teasers oficiales de Fortnite. Pues bien, por aquí un filtrador nos pone las posibles fechas de qué días podrían estar empezando estos teasers. Como sabrán, esta temporada termina el 9 de junio. Te lo digo para que tengas eso en mente, ya que es muy importante. Dado que esta temporada termina el 9 de junio, pues espera que los teasers estén saliendo en orden. El primero de ellos muy posiblemente saldría el 5 de junio, luego el 6 de junio, 7 de junio y el último teaser tendría que estar llegando el día 8 de junio. Estas fechas no están confirmadas, pero bueno, siempre suele ser así. Los últimos cuatro, cinco, tres días antes de la nueva temporada es cuando Fortnite cada día publica un nuevo teaser oficial, que obviamente cuando lo hagan, pues en este canal te los estaré subiendo. Otro filtrador también muy reconocido nos ha dicho lo siguiente y es posibles fechas de los teasers de la temporada 3 capítulo 4. Al parecer Fortnite ha estado programando ya los tweets, no sé cómo se han dado cuenta los filtradores de esto, pero bueno, han visto que Fortnite ha empezado a programar tweets que inician el día 5 de junio. Esto podría significar que desde este día estaríamos empezando a ver los teasers. Así que amigos, desde el día 5 de junio, luego el 6, 7 y por último 8 es cuando saldrán los teasers para la próxima temporada. Y sí, antes les dije que esta temporada termina el 9 de junio, creo que esto es algo que ya mucha gente lo sabe. Lo que muchos no saben es a qué horas exactamente en los países nuestros llega la próxima temporada y ahora mismo te respondo esto, no te preocupes. Ya como sabrán, pues dentro de Fortnite si nos metemos a la sección del pase de batalla, por aquí nos indican cuándo termina esta temporada. Antes era el 2 de junio, pero bueno, como sabrán, hubo un retraso, ahora termina el 9 de junio. Y lo único que Fortnite nos dice es que esta temporada del capítulo 4, la temporada 2, será hasta el día 9 de junio a las 3 hora Argentina y a las 0 hora México. Esta es la hora a la cual ya terminará esta temporada y ya ni siquiera podremos entrar para jugar algunas partidas, ni siquiera en el modo creativo. Y como saben, pues no va a haber ningún tipo de evento final, por lo cual no va a haber ningún tipo, digamos, de pantalla en la cual tendremos que esperar muchas horas. A lo que quiero llegar es que prácticamente una vez termina esta temporada, empezará la siguiente, así que ahora mismo pasemos con los horarios. ¿De a qué hora estará empezando la temporada 3? Pues primero tenemos la hora de algunos países de Centroamérica, o bueno, todos los países. No me conozco muy bien las banderas, pero sé que dentro de estos, pues obviamente está El Salvador, Guatemala, Honduras, México y bueno, pues otros más. Si eres de cualquiera de estos países que acabo de mencionar, pues como ven, la nueva temporada comienza a las 1 de la mañana. Y estas horas que les voy a decir es la hora a la cual llegará la actualización. Obviamente tendremos que descargar la actualización y ya luego esperar a que prendan los servidores, pero hasta ahora es que ya podríamos empezar a actualizar el Fortnite. Luego, si eres de países como Ecuador, Panamá, Colombia y Perú, si eres de cualquiera de estos cuatro, pues la actualización de la nueva temporada llega a las 2 de la mañana. Luego, si eres de Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, creo que también Chile y otros países. Bueno, ya estarán viendo las banderitas, me imagino que ustedes conocen la bandera en los países de ustedes. Pues en estos países sería a las 3 de la mañana. Luego, si eres de Brasil, de Uruguay o de Argentina, es a las 4 de la mañana. Y ya por último, a los de España les toca la mejor hora posiblemente. Si eres de España, pues es a las 9 de la mañana. Como ven, pues en España sería una buena hora. En cambio, en Latinoamérica es muy temprano, muy de madrugada. Y eso serían todos los países. He tratado de incluir la mayoría de países. Sé que la mayoría de ustedes, pues serán de estos países. Ya si eres de Japón o de China, pues lo siento, amigo. Pero ni siquiera sé qué horas ahora mismo ahí. El caso es que a las horas que te he dicho, pues es a la hora que podríamos esperar. Ya que salga la actualización 25.0 y empezar a descargarla. Pero bueno, amigos, espero que este video les haya encantado. Y les haya servido de mucha información. De ser así, recuerda que puedes darle un me gusta. Y suscribirte con la campanita. No olviden también usar el código POZOXD en la tienda del Fortnite. Que de esta forma estarán apoyando muchísimo. Y nos vemos aquí en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!